La República Dominicana cuenta con uno de los municipios más estratégicos que pueda tener cualquier nación. No cualquier municipio en el mundo puede tener en su espacio geográfico el principal aeropuerto de su país, el principal puerto de su país y también contar con una estructura tecnológica y turística importante. Ese municipio se llama el municipio de Boca Chica. Nosotros en Boca Chica tenemos importantes recursos naturales, además de estas grandes instituciones que acabamos de mencionar. Pero hay un elemento importante que puede hacer posible que nuestro amado y querido municipio alcance el máximo de su desarrollo y es la oportunidad que tenemos de desarrollar a nuestra gente. Hace falta luchar por la creación de un municipio verdaderamente inteligente, haciendo referencia al concepto de municipio inteligente que la Organización Internacional de las Telecomunicaciones habla de cómo podemos conectar al municipio con las avanzadas tecnologías de la comunicación y de información. Nosotros tenemos que poner como agenda principal conectar al municipio con su futuro y para eso debemos desarrollar nuestra juventud y por qué no crear la infraestructura adecuada del punto de vista de telecomunicaciones. Luchemos juntos para que eso pueda ser posible. El ITLA, el Instituto de Tecnología de las Américas, ha abierto un programa de becas dirigido especialmente para la juventud de todos los niveles educativos y de todos los barrios de nuestro municipio. Aprovechemos esa oportunidad, acerquemos esa oportunidad, aprovechemos estas becas y porque nos desarrollemos nuestro municipio para que pueda alcanzar el lugar que se merece en la historia dominicana.